Vamos a ver Dictongos Ehiatos Claro, tienes que apuntarlo Y además estudiártelo Y llora menos Llora menos y estudia más Cuando estoy dándole clase A los ingenieros que vienen los fines de semana Cuando alguien muestra la más mínima signo de queja Ya le decimos, ya está llorando Y seguimos trabajando ¿Ves? Ya está llorando Ni de cachondeo Ni un mensaje negativo Ni de broma Bueno Es un mensaje político, ¿no? Es un mensaje político Tampoco Bueno Hay dos clases de vocales Las abiertas Y las cerradas ¿Cuáles son las vocales abiertas? A, O A, E, O Que son las que tienen agujeritos Agujeritos, agujeritos, agujeritos Y las cerradas son las que no tienen agujeritos La I y la U ¿Vale? Bueno, pues un dictón o puede ser ¿Un qué? Un dictón o puede ser Una abierta Más una cerrada O Una cerrada Más una abierta O Una cerrada Más una cerrada Podemos ver ejemplo ¿Vale? Para que empezáis a cogerle el tranquillo Por ejemplo Abierta o más cerrada Pues aquí viene por ejemplo A mais ¿Por qué lleva tilde a mais? Porque es Aguda Y termina en S Ahí está A mais Peine Peine No peine, no Peine Peine E, I Abierta o más cerrada Digo, cerrada o más abierta No, abierta o más cerrada Peine 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 Abierta Ay Suave Cerrada o más abierta Suave Suave Lo está pensando ahí Bésame Canción Triste de Gilestri Canción Cerrada Más abierta ¿Por qué lleva tilde? Porque es aguda y termina en N ¿Vale? Y cerrada o más cerrada Ciudad Iu Viudo Iu Triunfo Iu ¿Vale? 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 Vale, vale ¿Cuándo es hiato? Hiato Hiato ¿No hay dos vocales juntas? No, pero que Dictón y hiato Hay dos vocales juntas Quiero decir que Siempre hay dos vocales juntas Ahora comparto porque Ahí está más abierta La puerta al canal Con los ruedas de la puerta al canal No son grandes No son grandes La puerta al canal Que dicho Y hiato También son dos vocales juntas ¿Vale? Pero En esta son la misma sílaba Que no lo he puesto Y hiato Cuando es un dictón Las dos vocales forman parte De la misma sílaba Amáis O sea, va junto Peine, va junto A la hora de contar ¿Cómo? No sería peine Sería peine Ciudad Viudo Es que no es hiato Es dictón Ahí vamos Hiatos Pertenece a dos sílabas distintas Hay tres tipos de hiato Vocal Más la misma vocal Eso va en sílabas separadas siempre Por ejemplo Tiene Mi Cro O Das Eso va a separar siempre Es un hiato ¿Y si hay que separar? Si o si Cuando me pida aquí Que lo resuelva Según el método Que me he cerrado O caso Lo hago Como te salga de ahí Ojo cuidado Dehesa 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 Leer ¿Quién dehesa? Una dehesa Un capo Grande ahí De Castilla Que faltan más Y esas cosas Otro hiato Vocal Bocar abierta Más abierta Eso es otro hiato Abierta Más abierta Las abiertas son A, E, O Entonces todo lo que es Abierta más abierta Es hiato Por ejemplo Ancho A A, O, Go O sea Que si hay doce guías Que tienen el agujerito Es un hiato Tenéis que fijar Si tienen agujerito ¿Qué? 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 Farruquito Si Han hecho un nuevo espectáculo Que va Salió ya ¿Qué? ¿Qué ha salido? Sí, han hecho un espectáculo En un nuevo teatro Que han hecho ¿Pero todavía lo se encontró también? Sí, claro El teatropello Se llama ¿Pellio? Teatropello ¿Pero ya está yo pello? No, no Pello Pello ¿Pellio? Todavía no lo has pillado Pello Que a Farruquito Le han puesto el espectáculo En el teatropello Ah, teatropello Sobre todo A la familia del hombre Que atropelló Le tienen que hacer una gracia Vamos Que con Que Que tú vayas En un coche Como vayas Claro Como no se sabe Si se había metido algo ¿No? No No sé Te metan en la cárcel Y luego te contraten O sea Aquí se perdona cualquier cosa O sea Puedes ir por la calle Atropellar a gente Te perdonan Te pasas dos añitos de cárcel Y te perdonan No, no, no Esa persona Lo siento mucho Pero el resto de su vida ¿A la cárcel? Separado Del ámbito público Lo siento mucho Usted se pone a picar piedras Si quiere Pero usted no se va a hacer millonario ¿Eh? Porque usted O sea Que la familia De esa persona La que ha atropellado Está fastidiada Lo ha perdido todo Y el otro sigue No, hombre, no Todo el dinero que usted gane Es para esa familia Se acabó Así de fácil Todo lo demás Todo lo demás Si, no Que hay que perdonarse Yo lo perdono Está perdonado Pero está el dinero A la familia Ya está Usted está en la calle Usted hace lo que le gusta Pero el dinero Se lo da usted A la familia Que ha atropellado No, no ¿Qué parte? Todo, todo Usted dice Usted está libre ¿Qué más quiere usted? Usted tiene su familia Usted está bien Usted No, bueno Me da igual Me lo que doy el dinero Me da igual Y se lo doy a los niños pobres Pero esa persona Lo que no puede hacer Hacerse millonario Después hace lo que ha hecho Claro Y más Y hay que perdonar Claro que hay que perdonar Yo lo perdono Lo perdono Pero económicamente No lo perdono Como el dinero No es lo más importante No estamos de acuerdo Económicamente No lo perdono Y ahora viene El que a mí me gusta El hiato Que a mí me gusta Que es cuando parece Un distongo Pero no es un distongo ¿Por qué? ¿Habéis copiado esto ya? Abierta, abierta Vocal más la misma Vamos a poner aquí Uno, dos ¿Habéis copiado ya? ¿Esto puedo borrar? Vale El dos Y ahora El tercer tipo de hiato Es el que a mí me enseñaron Mi profesor era muy Decía Se rompe Es cerrada Más abierta Es que hay que distinguirlo bien Y abierta Más cerrada No Y es hiato Cuando el golpe de voz Vamos El acento va En la cerrada Por ejemplo Tú dices Alegría 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 Tú tienes aquí La I y la A Tú dices una cerrada Y una abierta Cerrada más abierta Un dictongo Y una mierda Porque el golpe de voz Va en la I Canción Si es dictongo Porque el golpe de voz Va en la abierta Pero cuando va en la cerrada En la I Es un hiato Y nuestra profesora decía Con muy buen criterio No es como hay mucho la cabeza Decir que Se rompe el dictongo Ya está Eso es lo que nos decía Yo lo pillé a la primera Y hasta ahora Más del día Que se rompe el dictongo Tú dices Hemos dicho Una abierta Más una cerrada Es dictongo O una cerrada O una abierta Bueno pues aquí hay Una cerrada Y una abierta Y no es dictongo Y yo te ¿Por qué? Porque el golpe de voz Va en la I No en la No En la cerrada Cuando va en la cerrada Es un hiato Otro ejemplo Acentúa Hiato Río ¿Lo veis o no? No es un dictongo Es un hiato Y la tilde Siempre se pone Aunque según La regla ortográfica Esto sería llana Y termina en vocal Y yo llevaría tilde Pero siempre lleva tilde ¿Vale? Y ahora saco los ejercicios ¿Por qué? Y yo le digo al médico Porque te quedará Todo esto ¡Gracias!